Bueno, nosotros ya estamos en pleno trabajo con Chemo, trabajando con él y retribuyéndole la confianza que nos dio. Ya iniciamos la pretemporada y hay que estar mentalizados en eso, creo. Los problemas quedan un poco de lado para nosotros. La Junta de Guinea ha hecho la promesa de que hoy iban a adelantar el primer mes de sueldo a los jugadores que se encuentren con contrato vigente. ¿Se van a acercar a sus cuentas de ahorro para verificar si realmente se van a descompensar? Bueno, como decía hace un rato, nosotros ya estamos trabajando con Chemo y ya estamos confiando en una directiva. Creo que ya estamos del lado de un lado, que es el lado de Chemo, que nos ha dado la confianza. Y bueno, lo demás, como te digo, quedó un poco al margen nuestro, ¿no? ¿Y por curiosidad van a acercarte? No, yo creo que no, ¿no? No sé. Bueno, como te digo, nosotros ya estamos entrenando, trabajando con Chemo. Chemo está con la directiva del señor Pacheco, como todos saben. También, si alguien de repente me tendría que decir eso, sería de repente el señor Pacheco, ¿no? Que es el presidente y si fuera de su lado, sí me acercaría, ¿no? De repente creo que sería contradictorio, ¿no? Porque estamos trabajando ya con Chemo, con los profes acá y sería creo que un poco contradictorio, ¿no? ¿Y Pacheco en todo caso se les ha acercado? ¿Nos ha llamado, les ha dicho algo? Sí, 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 conversó con nosotros, ¿no? Tuvimos una reunión con él y creo que sirvió para comenzar bien la pretemporada, ¿no? Para comenzar bien el año. Nos toca esto y afrontarlo con las mayores ganas, ¿no? No creo que con tanta responsabilidad y creo que eso sería un error, ¿no? Llenarnos de responsabilidad, lo mejor sería jugar con ganas y sin presión, ¿no? Por la U. Sí, yo creo que sí hay posibilidades de ser campeones, ¿no? Por algo es la U y a pesar de los problemas siempre la U ha sabido salir adelante y creo que este año no va a ser la excepción, ¿no? Hay un equipo, hay un plantel creo que bueno y estamos para luchar bien en las cosas, ¿no? Este año. Este, vienen subiendo la juventud con nosotros y van a seguir teniendo oportunidades más, ¿no? Pero sí, tenemos posibilidades para ser campeones y vamos a seguir cada partido, ¿no? Cada partido matándonos y a ganar los partidos nomás, ¿no?